El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid nos hemos dirigido al Fiscal Superior de la Comunidad para que tome medidas ante una situación insostenible en la cañada real. La situación que afecta a derechos fundamentales que los vulnera a nuestro juicio, en relación sobre todo, en esta ocasión lo hacemos, con cerca de 2.000 niños y niñas que ven afectados sus derechos. Los derechos, creemos que puede afectarse incluso los derechos que llamaríamos humanos y son los derechos también que se defienden en leyes que se ven a nuestro juicio regredidas. Son las leyes que tienen que ver con los derechos de la infancia y de la adolescencia y de las leyes de los derechos sociales. El Pacto de la Cañada Real establecido en el 2017 entre todos los grupos de la Asamblea instaba claramente a que se garantizara la energía eléctrica, el suministro eléctrico hasta en tanto se resolvieran los problemas que de toda índole hay en la cañada real. En este momento es imprescindible restablecer ese suministro eléctrico y nos dirigimos también muy especialmente al comisionado como lo hemos hecho a la Presidenta para señalarle la preocupación y para que convoque urgentemente, desde luego, las mesas respectivas que permitan que esta vulneración de derechos, presuntamente vulneración de derechos a nuestro juicio a la vez, pueda ser atendida y pueda, por tanto, el fiscal tomar las medidas oportunas.